La empresa Aguas de Barranca Bermeja informó a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja la suspensión temporal del servicio de agua potable. La suspensión se dará el próximo jueves 16 de junio a las 12 del mediodía y tendrá una duración de 20 horas, esto con el fin de brindar una óptima prestación del servicio de acueducto, razón por la cual esta empresa realiza labores de mantenimiento en la planta de tratamiento y en las redes del distrito. Se espera que el restablecimiento del servicio se dé sobre las 8 de la mañana del viernes 17 de junio.